para servirme con más integridad, para amarme con todo el corazón hay una amaleza, hay una amaneza, que con la carza y alcancía y el afán y su corazón, y el cuerpo as�irá que incluye la presencia de tus peentes, que incluye la presencia de tu Espíritu Santo Pabrio en tu corazón, que en tu nombre tú tienes el poder, tú tienes el poder tú tienes el poder de tanto en el sol, que es amar tú tienes el poder Señor Oh Dios mío, tú quieres empoder, tú quieres ese aceite, tú quieres ese aceite, tú quieres ese aceite Que suaviza la herida, que sana la herida, hay cámaras, hay esposa y en la vacina Y en forma de casa, me voy a expresar el Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Eres bienvenido, eres bienvenido, eres bienvenido Que suya el poder, que suya el poder, que suya el poder, que suya la presencia del Espíritu Santo Que suya la presencia del Espíritu Santo, ahora me sabes, hay algo así Ahora sí, no puede alcanzar, nada te puede hacer frente, hay nada así No es cierto, son mentiras, son amenazas falsas